Un gran saludo a todos los amigos de La Gran Sabana y a todos los amigos de Neuronas Espirituales. Aquí su amigo Eduardo Antonio. Ok, quiero informarles que voy a hacer un video con la intención de hacer un ejercicio, no sin antes decirles que estoy agradecido por su apoyo, que es importante la inscripción en todas las meditaciones mensuales que vamos a hacer. ¿Para qué? Para que podamos hacer esto, para que podamos ayudar, para que podamos colaborar, para que podamos regalar en Montoya y en Gratitud todo lo que hacemos. Su apoyo, su aporte, su me gusta, su suscripción a YouTube, la suscripción en Instagram, todo eso es necesario, forma parte del quehacer de un YouTuber, en este caso su amigo Eduardo Antonio es un YouTuber. Neuronas Espirituales es un YouTuber, así que bueno, espero que disfruten esto. Esta es una de las imágenes de La Gran Sabana más lindas y más bellas que podemos conseguir nosotros para poder disfrutar de una buena meditación. Estos viajes a La Gran Sabana enriquecen mucho y aquí es donde yo he podido lograr Neuronas Espirituales, aquí es donde yo he podido lograr tantas cosas interesantes. Así que bueno, espero les guste esta vista, que la disfruten mucho y comiencen a respirar en Kundalini Pi para activar la glándula pineal conmigo, ¿ok? Comencemos. Desde lo más profundo de nuestra alma, con una respiración bien profunda, invitemos a nuestra alma que se conjugue con nosotros al unísono, en un solo punto de luz, y desde el Kundalini subimos y en pi activamos nuestra glándula pineal. Activamos con una respiración profunda, sostenemos la respiración, exhalamos, otra vez, exhalamos, Kundalini Pi, glándula pineal, exhalamos, ahora, vamos a dirigir la energía de nuestra alma, de la que es la energía creadora del cuerpo humano, vamos a decirle, alma, en Kundalini Pi, entra en nuestra dopamina glutamato y cambia el sistema de recompensas, cambia el sistema de recompensas, por la abundancia, por la amplitud y la plenitud, respirando profundo en Kundalini Pi, con la intención de activar la abundancia, la plenitud, en todos los sentidos de la vida, en nuestra dopamina glutamato, en nuestra zona sináctica de confort. respira profundo, aguanta la respiración, en Kundalini Pi, y ahora exhala, respira en Kundalini Pi, con la intención de activar tu glándula piñal, jugando la 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 piñal, Gracias. Mantén tus ojos cerrados y permite que esta imagen quede grabada en tu zona sináctica de confort, como un sinónimo de abundancia, de plenitud y de amplitud. Cerremos toda esta energía diciendo mentalmente lloré, 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 lloré. Gracias. 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 Gracias.